Incapaces de solucionar los problemas que aquejan a la humanidad, imaginamos los peores escenarios donde la humanidad deja de existir. Con la llegada de 21 de diciembre, fecha que supuestamente los mayas marcan para el fin de los tiempos, nacen otro número de teorías del fin del mundo que dan cuello a nuestra presencia en la Tierra. Miles de publicaciones, páginas de Internet, profetas apocalípticos e incluso las películas de Hollywood nos presentan al fin del mundo con destrucción, muerte y eventos que simplemente no podemos controlar. Aquí les enumeramos los nueve escenarios más comentados en los medios digitales. 1. La colisión de la Tierra con el planeta X, el cual supuestamente viaja a una gran velocidad y se esconde detrás del Sol, razón por la cual los científicos no han logrado detectarlo. 2. Un cambio en los polos magnéticos, evento que se da cada millón de años, significaría un debilitamiento de los campos magnéticos y una exposición letal a la radiación del Sol. 3. Pandemia global, algo como lo que sucedió con la fiebre bubónica, el ébola o algún otro virus maligno que fuera capaz de erradicar nuestras células de la Tierra. 4. Colisión con meteoros, un evento con probabilidades real de suceder, aunque posiblemente tarde miles de millones de años a acontecer. 5. Guerra nuclear, el primer escenario donde la inteligencia barra estupidez humana sería encargada de generar el tan esperado apocalipsis. 6. El escape es una teoría cristiana que da esperanza a todos los creyentes, pues un instante antes de la destrucción, ellos serán salvados por la mano del Todopoderoso, S. 7. Crisis petrolera. Imaginemos que un día se acabe el petroleo, y que toda esta economía que basa su vida en los derivados del hidrocarburo entrara en una terrible recesión, la cual causaría hambrunas, guerras y destrucción. 8. Cambio climático. Esta la hemos escuchado bastante, el aumento en la temperatura derivado de las emanaciones de CO2 implicaría el derretimiento de los polos, un cambio en los ciclos y posiblemente el fin de la humanidad. 9. El sol se apaga. Esto queridos amigos si sucederá, un día, en 5 billones de años, pero es seguro, el sol se apagará.